¿Qué es la reunión de hoy? Buenas propuestas y con buenos perfiles, buenas propuestas y buenas campañas en Guanajuato y en el país vamos a ganar. En el tema de la inseguridad en Guanajuato, ¿ya tiene usted alguna propuesta de huachicoleo, armas? A ver, huachicoleo trabajamos mucho. Todo el año pasado tuvimos reuniones semanales para trabajar en dos vertientes. Una vertiente que tenía que ver con el control de la oferta y una muy importante que tenía que ver con el control de la demanda. Y durante ese año, por primera vez, empezamos a ver que el precio ilegal del huachicoleo subía y que se empiezan a lograr avances tanto en la oferta como en la demanda y es un esfuerzo en el que habría que perseverar todos los días. Es un mal que lastima a las comunidades, que las vulnera y que las pone en riesgo y por lo tanto que hay que enfrentarla. Y hemos sido claros en materia de seguridad. Pasa por combatir armas, pasa por combatir recursos en efectivo, que es lo mismo que sucede además para combatir la corrupción. Y no solamente hemos hecho propuestas, sino que hemos elaborado iniciativas. Doctor, pregúntale, el día hace otro momento nos enteramos de la lamentable noticia que falleció el precandidato del PRI al Estado de México. En Cuatitlán, Escalo, Francisco Rojas. Mira, en primer lugar y desde aquí aprovechar para mandar mis oraciones y un saludo a su familia, ofreciéndoles condolencias de parte de la mía y señalando de nuevo que la violencia tiene que implicar no solamente el deslíneo de obligaciones, sino el cuidado y la protección de quienes selectivamente están siendo víctimas de la violencia. Y hoy vemos una violencia selectiva en perjuicio de defensores de derechos humanos, vemos violencia selectiva en perjuicio de comunicadores y vemos violencia selectiva en perjuicio de políticos. Y tenemos esa y toda que radicarle a la realidad nacional. ¿Se lo teme por su seguridad, doctor? No. ¿Cuántos votos han tenido los PRI en Guanapas? Un millón doscientos. ¿Con un PRIismo fortalecido porque no hay liderazgos unidos hasta este momento? ¿Cree que se va a lograr? Yo creo que justamente el hecho de que haya interés, el hecho de que haya ánimo de participar, el hecho de que en los espacios, en todos los casos, haya más entusiasmo que lugares en las candidaturas, habla de un PRIismo que está seguro, de un PRIismo que está convencido, de que con propuestas, con perfiles, con entusiasmo, con unidad y con generación vamos a salir bien. Estamos en ese proceso y el proceso augura el que saldremos cara a las convenciones, tanto de los candidatos en Guanajuato como a nivel federal, unidos, entusiasmados y listos para ganar. Gracias. ¿Listos para ganar el bastión del panismo? Listos para ganar cualquier tipo de bastión y listos para ser exitosos en julio de 2016. Gracias. Gracias. Gracias.